Entonces, ¿ya has visto? ¡Qué día más espléndido para montar el mercado! Este es nuestro pueblo, nuestro querido Amelie. Es alegre y divertido, es muy tranquilo y feliz. Hay que trabajar, trabajar sí, trabajar. La visita del rey es la semana que viene, el pueblo ha de estar perfecto, todo arreglado, brillante, deslumbrante. ¡Muchas ratas! Ratas, 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 quito de ratas, ratas, ratas. ¡No le volveremos a dar nuestro apoyo si no hace algo! ¡Todos los vecinos vienen del camino! El pueblo de Jamelín dará una recompensa de una bolsa de monedas de hoyo. ¡Hoyo! ¡No solemos ver por aquí a personajes tan raros como tú! Me llaman el flautista mágico. ¡Oh! ¿El flautista mágico? Con la magia de mi flauta quedaréis felices. ¡Con su flauta se llevará a las ratas a otro lugar! Con mi flauta hago malabares, no se resisten pueblos ni ciudades. En mi flauta podéis confiar, pues con su magia no suelo fallar. Vengo a cobrar mi recompensa. ¿Qué? ¿Y pretendes que le demos cien monedas de oro a alguien que va por ahí tocando la flauta de un lado para otro? ¡Pues unidos en la amistad! ¡Sinintes, amelín! ¡O sumaste a ti en la de ir! ¡Hamelín! 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 ¡Y mi empati ser feliz! Fabián Lini